bueno ya estamos aquí ya estamos en el programa yo utilizo dos programas para impresión uno es el cheatbox que todo el mundo lo conocerá el problema de cheatbox es que no es muy compatible con la fotón yo he tenido fallos con la fotón así que prefiero ponerlo exportarlo a la foto mono de anycubic que es el programa que utiliza la máquina que yo tengo y ya luego pues lo imprimimos esto vamos a ver lo que tarda vale nos dice que él el tiempo que va a llevar son 7 horas 35 minutos está bien pensar que al estar la de a2v y como las impresoras de resina lo que más tiempo genera es la altura pero si lo acostáramos más daría problemas y yo no sé incluso si va a dar problemas vale no sé por qué no se había grabado este este es el fotón mono vale que es el que utiliza la impresora y como veis pues bueno los soportes no están en blanco porque son ya parte o sea podría meterle incluso más soportes creo si podríamos meterle más soporte podría meterle soportes a los soportes va a petar bueno vamos a ir por partes aquí tenemos la chaqueta vale como vemos buenos detalles delanteros yo voy a explicar qué ocurre esto y por qué no enfocan más vale pues aquí lo tenemos problemas que se han dado por la cantidad de soportes y porque soy un novato pues la parte de atrás es un poco disaster vale no es del todo preocupante primero porque la parte de atrás vale os dejo a la izquierda la parte de atrás tiene muchos agujeros muchas imperfecciones luego hay otras cosas que lima y un poquito y hasta que no ocurre del todo no se va a ver bien pero podría ser peor de todas formas como la parte de atrás y luego aquí va encima el machete pues yo creo que algo podremos hacer para que esto porque estas las primeras impresiones pasas y así pero bueno chaqueta las piernas están también muy bien lo único que pasa bueno ahí vemos los detalles de si se verán mirar los detalles vale perfecto todavía tengo que quitarle mucho soporte porque está todavía muy poco curadilla y aquí ha pasado lo mismo que en el otro lado con los soportes pero bueno nada que un poco de más y ya no vaya a solucionar vale y eso es que sólo lleva los soportes y bueno otras complicaciones de un novato con una máquina que ha querido sacar cosas muy bestias pero bueno todo es solucionable ya veréis como el resultado final esto ni os acordáis con la cabeza así que estoy un poco decepcionado bueno yo la enseño vale con la cara voy a ver si le puedo meter para que lo que hay más de cerquita los detalles vale como veis las líneas de la cara habría que remarcárselas porque no se ven bien y esto es 0 con 2 pero por alguna razón unos detalles es muy bestia y esto es la cabeza no así que hice pues repetí la cabeza aproveché que la cabeza también había salido había un hueco en la parte de las pantalones y metí otra aquí se ve no mientras esta fue la primera y la anterior aquí ni siquiera se ve lo de las mejillas pero bueno yo creo que podremos arreglarlo y luego ya pues las manos que han salido muy muy bien las manos siempre parece que salen bien está todo genial ya tienen que curar pero bueno han ido genial vale esto estamos impresos de 0 y ahora vamos a dejarlas curando y lo siguiente que veréis del proceso siento que esto se alarga un poco pero a mucha gente le interesaba lo de la máquina y a mí también me interesaba enseñaroslo y espero que os haya molado bueno pues después de la impresión lo que comenzamos es a pelar a quitar rastrojos zonas a limar todo lo necesario para que la pieza encaje entre sí eso sería lo primero dado que la impresión es 3d y la he hecho yo mismo y soy pues no vais pues no salió del todo bien pero bueno podéis arreglarlo medianamente os recuerdo que mi objetivo proyecto como siempre es poner en una leja y que realmente pues no sea muy 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 perfecto dado que tampoco lo necesario prácticamente se va a ver solo frontal y quien me quiere lo vea por dentro tampoco se va a reír mucho de mí bueno utilicé masilla de vallejo para poder meter los huecos y limar un poquito con la parte de los soportes y luego me limité pues a limar las conexiones para que las partes coincidiesen entre sí aunque los soportes se habían hecho un poquito más difícil ese trabajo bueno pues después de eso cogí el resto de de plástico de un lcvp que estaba haciendo de titaler y creo que era o de heller y bueno utilice para poner los soportes para más tarde poder imprimirlo imprimarlo perdón con spray de vallejo blanco en este caso blanco porque no lo sé creo que no me quedaba mucho negro es por eso lo hice blanco pero bueno los deje toda la noche secando aunque prácticamente esta pintura se seca tan rápido como parezca empecé haciendo la parte que serían más claras en este caso sea la piel y bueno pues poquito poquito rellenando con un poco diluida dado que no sé por qué las zonas blancas como que la pintura la coge diferente y necesito diluirlas un poquito en agua la siguiente parte sería las zonas internas que más tarde si pintase de negro podía llegar a ocultar en querer vale utilice un rojo puro de vallejo mate para meter la parte de adentro de la chaqueta que es roja y luego comencé con el negro también puse rojo en las cremalleras tal y como parece en la imagen que veréis aquí que es la referencia de jackie wills de la propia wikipedia oficial de cyberpunk 2077 y bueno pues me pasé en eso pero también tengo que adelantaros que o me tome algún otro que registro en accesorios vale ya todo bien pintadito pase lo que viene a ser las pistolas como lo hice pues mezclé el medio metálico de vallejo se llama medio metálico y lo mezclé con un amarillo ocre que hice con marrón y amarillo puro porque las pistolas del señor jackie wills son así chingonas como él dice bueno luego pasé a la parte de abajo la parte de abajo era bastante simple metí un gris oscuro para luego poder meter alguna sombra más negra pero básicamente casi toda la figura del negro porque lleva cuero así que el siguiente paso fue hacer la peana que también dicen impresión 3d y bueno pues tampoco quería que resaltar mucho puse un fondo así gris claro y luego metería un was negro y pues la parte de fuera ya sería metálico bueno terminé algunos accesorios en este caso el machete que lleva la espalda e hice un carterito con cinema 4d que luego imprimí en 3d donde ponía cyberpunk de esta manera podría colocar algo de cyberpunk por la parte de atrás dado que la figura no sé por qué no tenía referencia de cyberpunk y bueno eso se lo colocaría en unos palitos he hecho en un palito de show para la parte de atrás de la figura y el wasp de distintos una sangre seca que tenía unos surcos ahí perfectos para eso unas pequeñas aplicaduras de rojo y pasar allí hemos a los toques finales vale sé que no aparece mucho en el vídeo pero básicamente todos sabemos pintar y es una figura bastante simple de hacer aunque no lo parezca también imprimir en blanco un cartelito que ponía jackie wills para poner la parte delantera vale tenía un grosor de 0.5 milímetros y bueno pues lo pegué ahí lo ves pone jackie wills lo pego queda perfecta la peana y luego le meto unas pequeñas iluminaciones a las letras para que terminen de ser genial como digo tampoco quería que la peana resaltara mucho y ver que llevan los metálicos a los lados un papel unos cigarrillos un poco de sangre y le metí luego unos detalles al papel que viene y ahí tenéis la peana terminada así que el último fue pegar todas las partes y os enseño el resultado final ya me digáis si os gusta o no la peana terminada así que no lo hagas de caer en la peana pero en ese momento no está tan bien bien la peana terminada así que no lo hagas de caer en la peana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!